No me des solo las flores Porque sabrán Que le vi un montón de marches, pero bueno Espera, espera Es que yo tampoco me lo sé Pero todos conmigo, ¿eh? Vencieron Que siempre misero, que le hizo vida Y le confía, mal cauto el pobre Es siempre misero Se va a correr una baja ¿Ha salido? Mira, papá, el ambiente Aquí está tu hija Se va a correr una baja ¿Ha salido? Ya la balanza ¿Dónde estás? ¿Si no lo ves? Da igual Mis padres me llevaron corriendo al hospital Y en el trayecto, al sentirme peor Empecé a rezar y pedí a mi madre que lo hiciera conmigo Al llegar me ingresaron en la UCI Y caí en un coma profundo que se prolongó durante dos meses Los médicos me desahuciaron Además, cada día tenía fuertes convulsiones Que podían producir daños irreparables en mi cerebro Durante la estancia en el hospital No hubo día en que mi madre no estuviera acompañada Por profesoras del colegio Y amigas del Club La Caleta Por el que suelo ir a estudiar Cuando pasé del coma superficial al profundo Recibí la unción de enfermos Y desde el primer momento tuve junto a mí Una estampa de Beato José María A que mis padres y mis amigas recorrerían continuamente Pidiendo mi curación Ellos nunca desesperaron A veces, estando yo inconsciente Cuando mi madre me hablaba o leía libros La gente del hospital la tomaba por loca Al mes y medio los médicos cambiaron el pronóstico Viviría Pero mi cerebro quedaría muy dañado Iba a tener una vida vegetativa Sin embargo, a los pocos días salí del coma Y empecé a mejorar sorprendentemente Ahora estoy terminando octavo de GB Saco buenas notas Juego al baloncesto Y también hago otras con muchas cosas Agradezco mucho a Dios la fe de mis padres Y el cariño de tanta gente Padre, he aprendido a ver también en el sufrimiento La mano amorosa de mi padre Dios ¿Cómo puedo hacer ver a mis compañeras Que la felicitad y el esfuerzo No son algo negativo Cuando vivo en un ambiente Que empuja a llevar una fácil... Saludo a la cámara ¿Qué serio esto? ¿Qué me está grabando? ¿Qué me está grabando? ¡Juampe! Saludos ¿Oí? Por favor, que la cámara no muestra No está grabando Gracias Gracias Yo me voy a ver eso Antes, gente de mi palina Pero me he logrado La muestra La muestra La muestra Y está esperando su muerte Venga, ya mucha luz sale Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga, vamos al lado Venga, vamos al lado Venga, vamos al lado Es preciosa La crecería es preciosa A mí me gusta más que Valparaíso Venga, vamos al lado Venga, vamos al lado Dónde hay dos Hasta ahí Qué maldita Venga 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 En los pies Venga Venga Por favor, venga ¿Me está ahí un rato? No, no, no. Esto no se romperá, madre de María. Hola, cambia la cena. Dame aquí, me guisar la cena. No, esa la tiene que cerrar ahí. Toma, dásela, dásela. Toma, ahora no quiere ir. ¿Qué te dio, verdad? ¿Qué te dio, qué te dio? ¿Qué te dio aquí, qué te dio? Bueno, pues cámbiase la luz, ¿qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio ahí, pero? Me quedo mareada.